Ahora vamos con el miembro más reciente del Canal 5 de Noticias, Dallas Portland. Gracias, Tom. Sí, toda una odisea para Peter Griffin de Quahog. ¿Pero viste ese nuevo muñeco, Dallas Portland? Ay, no lo sé. ¿Por qué no le preguntas a mis dedos índice y medio? Pensé que era día de descanso. ¡No hay descansos, hermano!